Hola, ¿cómo están? Yo aquí haciendo malabares con los ingredientes de la receta que voy a compartirles el día de hoy. Comida mexicana saludable. ¿Es posible? Claro que es posible. De pronto ustedes saben que a mí me encanta hacer ajustes a las recetas para que a través de esas texturas y sabores podamos comer muy rico, pero de forma más saludable. Hoy vamos a hacer unos nachos. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a utilizar sweet potato o camotes, vamos a utilizar una proteína vegetal y van a ver ustedes las técnicas amigables con la salud con las cuales voy a preparar estos nachos que espero pronto estén en su mesa. Ideal para un almuerzo, para una merienda o incluso para una cena súper ligero y muy rico, se los garantizo. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos los ingredientes. Para que se abra simplemente denle clic al nombre de la receta. Aquí arriba a lo largo del video 5 opciones de recetas similares a esta que espero les gusten y si este contenido es de su agrado me encantaría que me regalen un like y también pueden suscribirse. Así que ahora pues vamos a empezar a picar para preparar la receta. Aquí tengo 4 piezas de camote, lo he lavado muy bien y un recipiente amplio. Vamos a usar en esta ocasión la pieza de vegetal con todo y la cáscara porque quiero aprovechar toda la fibra que nos aporta el camote, boniato, sweet potato o batata. Como ves corté por la mitad y ahora estoy sacando unos pequeños bastones tamaño mediano. Todo se va al cuenco porque en este momento vamos a sazonar. Un poco de pimentón o páprica, hojuelas de chile o peperoncini, ajo en polvo, sal y pimienta. Recuerda que las cantidades te las dejo aquí abajo en la caja de información. Al final una cucharada de aceite de oliva y con un movimiento circular vamos a hacer que estos camotes se pongan a bailar para impregnarse de todos los sabores que le van a aportar a esta receta. Voy a utilizar una freidora de aire para poder cocerlos, pero igualmente puedes freírlos o hacerlos en el horno. Temperatura 200 grados y yo lo voy a poner por unos 15 minutos. ¿Listos? Y ahora mientras se cocinan vamos a utilizar parrilla de inducción. Colocamos una sartén a que tome temperatura en lo más alto porque el siguiente elemento de esta receta que nos va a dar un aporte de proteína vegetal van a ser los champiñones. Son cremini, son medianos, son cafecitos y mira como en la cocina todo se utiliza. Voy a colocar los champiñones en el mismo recipiente donde le dimos sabor a los camotes. Los champiñones son una esponjita, así que con un par de vueltas vamos a hacer que esos sabores deliciosos se impregnen. Sartén caliente, media cucharada de aceite vegetal o aceite de oliva y colocamos las piezas de champiñones bien picaditas. ¡Ups! Uno salió volando. Vamos a saltearlos a flama alta por unos 2 minutos para que saquen un poco del agua que contienen estos champiñones y no agreguemos más aceite. ¡Ups! ¡Otro champiñón! Puse como viste un poquito de sal. Hoy andan muy curiosos estos champiñones. A la mitad del proceso de cocción ya los tenemos sellados. Vamos a ver los camotes. Siempre es importante, ya sea en freidora o en horno, checar a la mitad del tiempo de cocción y remover. Y iniciamos de nuevo. Pues mira, aquí los champiñones con el agua que sacaron cuando agregamos la sal se siguieron cociendo y ya los tenemos listos. Vamos a pasarlos a un recipiente para que se enfríen. ¡Uy! No te digo. Estos champiñones hoy están bien traviesos. Otro más que se fue para afuera. Y otra que siempre está aquí junto a mí es Mila. Cuando estoy en la cocina siempre está esperando a ver que se cae para comérselo. 12 minutos después vamos a checar y los camotes ya están perfectos. Bien cocidos y doraditos. Los serví en un plato que se va a ir a la mesa y mira cómo vamos a armar estos nachos. Preparé un guacamole. Aquí te voy a dejar una tarjetita para que veas cómo puedes prepararlo con aguacate o con palta. Yo le agregué un poco de tomate, cilantro y también cebolla morada y el jugo de limón. Ahora vamos a poner por encima los champiñones. Esto hace las veces de carne. Pero si quieres utilizar un poco de pollo o carne de bistec, adelante. Recuerda que la cocina también es inspiración. Cilantro fresco al final. Y mira no solamente qué bonita preparación, sino qué fácil pero sobre todo saludable resultó esta receta. Y aprovecho preguntarte desde dónde nos estás mirando. Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque me encantaría también mandarte saludos. Vamos a probar. Mmm, qué cosa tan deliciosa la integración de todos estos sabores. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Addy. Música 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 Gracias por ver el video